hola amigos hola amigos nuevamente los saluda fran rivas youtube 503 para dejarles un pequeño panorama aquí en esta calle cita donde me he metido para grabar este vídeo está muy bonito aquí miren más que son muy estrechas las calles pero les voy a dejar este pequeño vídeo miren me quise dar una vuelta cita para acá vamos y vamos rumbo a la casa pero aquí vamos con gusto grabando este pequeño vídeo que les voy a dejar amigos espero les guste sea es su agrado espero que me regalen un like y se sigan suscribiendo amigos siguen se suscribiendo y este las callecitas son bien estrechas miren pero aquí vamos miren vamos por abajo miren amigos vamos vamos miren vamos miren amigos pero les gusta este vídeo amigos y está muy bonito es más que no podemos correr amigos porque aquí si ya no va pasando se va pasando la carreta para abajo vamos a caer hasta ahí abajo y está un poco altito amigos aquí eh un poco altitos los bordos hay que tener un poco de respeto a estos pequeños bordos amigos pero miren amigos está muy bonito aquí miren estas montañas miren cuando llueve cuando hace frío amigos se pone bien llenitas de nieve bien hermosa de nieve blanquita se le pone como que fuera la barba de santa claus se pone la el panorama por aquí pero ahora como está haciendo calor amigos está muy diferente la cosa hoy está bien caliente aquí amigos estaba como casi a 100 grados de temperatura pero miren amigos aquí vamos miren quise dejar este pequeño vídeo para que un panorama muy bonito amigos muy bonito este es vamos rumbo ya a la casa del trabajo pero dije me voy a poner me voy a ir aquí por esta callecita porque quiero grabarles un vídeo a los amigos a nuestros suscriptores a nuestra gente para que se siga suscribiendo sigan regalándome su like y no se les olvide amigo y compártanlo amigos para que sigan viendo allí la recita que siga viendo la recita amigos también amigos sigan viendo arriba youtube 503 amigos puro 503 amigos ahí vamos miren aquí vamos miren aquí vamos miren esta calle solita miren 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 en la noche cuánto mapaches se ve aquí amigos un montón de mapaches un montón de conejos hasta culebras salen amigos aquí en la noche miren que bonita miren 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 que chulada con estas chicas y amigos pero no son muy transitadas estas calles por eso me quise dar una vueltecita por aquí para grabarles tu vídeo este vídeo amigos a ustedes y dejárselos allí para que para que aprecien aquí la la belleza del campo la belleza del campo de aquí miren ve contado de aventuras amigo que es el condado de aventuras amigo miren aquí está ya empiezan unas unos cien brillos de limones miren el de limoncitos miren miren que bonito todo esto amigos miren 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 amigos que chulada miren miren espero les gusta este vídeo amigos amigazos amigos y amigas suscríbanse amigos espero que se suscriban siempre al canal fran riba y cinco rod tres suscríbanse amigazos suscríbanse suscríbanse miren 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 los palitos que están aquí miren 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 un palito de naranja miren 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 cómo están amigos miren 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 con pura naranja miren 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 pura naranjita miren miren mira miren pura naranjita miren aquí ve estos son campos miren amigo como les estaba diciendo son los campos de aquí, de... de... de filmor miren mirenạ El condado de Ventura Amigos Amigos Espero les haya gustado este video Amigos Espero les guste Déjenme su like Déjenme un comentario Amigos Y pues Les voy a seguir grabando Otro video por aquí Amigas Diosito me los bendiga Diosito me los cuide A todos ustedes Y gracias a esos amigos Que se han suscrito al canal Y los que se van a suscribir ahora También Diosito me los bendiga Y me los guarde Siempre amigos Gracias amigos Gracias Gracias Por todo Amigas Y siempre les sigo dejando esto Porque no me dan ni ganas De cortarlo Amigos Porque a mi me gusta Este paisajito Aquí miren Donde veo estos campos Aquí miren Pura naranja Puro limón Miren Me dan ganas de seguir Amigos Pero pues Miren 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 Que les haya gustado Amigos Bendiciones Amigos Diosito me los bendiga Amigos Que Diosito me los guarde Hasta la próxima Amigos La próxima Amigos Bendiciones Feliz tarde Amigos Amigos Amigos